Estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí, parece que estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí, parece que estamos allá, y de momento que estamos aquí, estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí, parece que estamos allá, Y de momento que estamos aquí, estamos aquí pero estamos allá, estamos allá pero estamos aquí Es que yo sé que tú me hacías allá, y estoy aquí, aquí Dale prepárate pa' dar cintura, esta noche voy pa' ribetir Mamazota, tú estás bien buenota, mami te estás ricota, déjame respeñarle esa nalgota Mamazota, tú estás bien buenota, mami te estás ricota, yo sé que tú conmigo te alborotas Estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí Parece que estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí Si tú sabes que yo estoy en Cuba, y te digo que estoy en Dubái Si tú me ves por la calle, tú también estás en Dubái Si te digo que me fui pa' Yuma, que la vivo como ya Rulay Si tú me ves por la calle, ya tú estás en la Yuna Mamazota, tú estás bien buenota, mami te estás ricota, déjame respeñarle esa nalgota Mamazota, tú estás bien buenota, mami te estás ricota, yo sé que tú conmigo te alborotas Estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí Parece que estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí Parece que estamos aquí, parece que estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí Parece que estamos aquí, pero estamos allá, estamos allá, pero estamos aquí Parece que estamos aquí, pero estamos allá. La crema, ya tú sabes cómo suena. Kiko produce. Produce. Kiko produce. Pues esta vaina, bonito, que esto es lo que está sonando. King Music. Love Music. Los Santos... Bye!